A los 14 años, cuando entré a formar parte de la Asociación de Campaneros de mi ciudad, de Don Tiñén, e interpreté con la afición de las campanas, y yo diría que es muy curioso el hecho porque me pasé toda mi juventud llamando a la gente, dedicado al tiempo a la iglesia, y al final el llamado fui yo. Yo era un aguillo entonces en la parroquia, y fui implicándome tanto tanto a la parroquia que al final lo que hacía en la parroquia no me era suficiente. Y ya en tiempos de la universidad surgió esa idea de que el Señor me podía llamar a ser sacerdote. En unas circunstancias muy difíciles y muy trágicas de mi vida, perdí esa poca fe que tenía, me aparté de la iglesia, me aparté de los sacramentos. Yo empecé a ir a los grupos del colegio, en los escolatios, a los grupos sin ení, cuando tenía aproximadamente 15 años, una cosa así. Y entonces ahí empieza a conocer a Jesús, a amarlo, e intentar seguirle un poco. Y evidentemente me tocó el corazón, ¿no? Y lo que era para mí un instrumento de las campanas, las interpreté como la voz de comunicación entre el cielo y la tierra. Y yo diría que viví de corazón esa llamada a anunciar el Evangelio a las gentes, a bajar de esa altura que estaba en el campanario y sobre todo bajar esos escalones, estar con la gente, a la altura de la gente, sobre todo llevar la buena nueva de Jesucristo. Dios me puso a lo largo de mi vida mucha gente en la cual confirmó mi vocación. Ver al sacerdote cómo escucha los problemas de los demás, cómo les perdona, cómo les reparte la misericordia de Dios, pues eso me iba llamando, me iba jalando y al final cogí y se lo comenté a mi sacerdote. Y él me dijo que eso claramente era una vocación sacerdotal. Al acabar el año de Erasmus ya decidí entrar al seminario. Y bueno, la gran llamada también se da en el seminario como lugar donde uno va discerniendo para saber si ese es su lugar y si el Señor le llama a ser sacerdote. Poco a poco el Señor hizo que se fueran cruzando en mi vida, en mi camino, determinadas personas de tal manera que llegó un momento en que me di cuenta de que aquella fe que yo tenía no era tal, era más bien un hábito. Y allí en un campamento con los jóvenes, pues siento un poco como una primera llamada, de decir, ¿será posible que Dios quiera para mí otra cosa? Descubrí al Señor después de esos momentos difíciles de mi vida y prácticamente podría afirmar que más bien fue Él quien me encontró a mí y salió a mi encuentro antes que yo le buscase a Él. Y al final pues vi que esto era lo que Dios quería para mí, que yo era feliz así, siguiéndole a Él en el camino del sacerdocio. Y aquí estoy, luego después de siete años, pues a punto de ser ahora en el sacerdote. La alegría de la vida cristiana. O sea, es una cosa muy sencilla, ¿no? Que a veces parece como que es muy grande y no sé, como que lo hacemos más complicado. En el fondo es vivir con sencillez el poder ayudar a otros a vivir y a conocer a Jesucristo. Mostrar a la gente, ¿no? El rostro misericordioso de Dios y el poder pues ayudar a la gente a encontrarse con Jesucristo y a ayudarles en sus problemas y sobre todo escuchándoles y siendo para ellos un testigo de lo que hace Dios en medio del mundo. Poder servir a los demás, ayudarles con espíritu evangélico, especialmente a los más necesitados, a los pobres, a los marginados, siguiendo la línea que nos marca el Papa Francisco de que salgamos a las periferias. Estar llamado a ser buen cristiano, estar al servicio de los demás y estar con la gente. Yo destacaría con palabras mayúsculas estar. Estar con los ancianos, con los jóvenes, con los enfermos y profundizar el testimonio de la alegría del Evangelio y transmitirles la buena novedad de Jesucristo. Pues que Dios quiera que yo esté aquí en medio de la Iglesia, en medio de los hermanos como otro, como otro Cristo, que pueda hacer pues que la gracia de Dios, el amor de Dios llegue a todos los hombres, para mí es una cosa muy grande, ¿no? Que Dios me haya elegido a mí una cosa pequeña para hacer una cosa tan grande es algo muy bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!